Así es chicos, tenemos nuevas noticias para Sonic y todo lo nuevo que se viene para este 2023. Ahora dejamos un poco de lado las noticias de la película de Mario y nos centramos de nuevo en Sonic. Y es que sí, definitivamente podríamos tener un Sonic Central muy pronto. A ver, cosas nuevas se van a anunciar próximamente para la franquicia de Sonic. Como sabemos tenemos estos nuevos capítulos de Sonic Prime que se nos prometieron para este año, pero que aún no se saben cuándo saldrán. Netflix no ha dicho nada al respecto y tampoco Sega, por lo que todo queda en el aire. Y lo curioso es que no solamente tendremos eso como algo nuevo o un posible anuncio para la Sonic Central, sino que recientemente también se nos ha confirmado o más bien se nos ha dado pistas de que un posible nuevo juego de Sonic en 2D está en desarrollo. Sí, así como lo escuchan. En Twitter se le preguntó a Kishimoto de que si acaso podría haber algún nuevo juego de Sonic en 2D desarrollado por Doom. A lo que él contestó con una respuesta algo larga, donde básicamente dice que Sonic podría estar sacando un nuevo juego en 2D desarrollado por ellos. Que simplemente esperemos con ansias. No sé ustedes, pero esto la verdad es que me eleva bastante el hype por Sonic. Y es que como sabemos estas últimas semanas han sido más de Mario y tal, pero ahora con este nuevo anuncio creo que un Sonic Central puede que se aproxime. O no sé, ¿qué opinan ustedes? Déjenmelo aquí abajo en la parte de los comentarios. Sin nada más que decir mi nombre es TheFly y por aquí te estaré dejando un video bastante interesante.